Hay controversia por el viaje de 11 concejales de Santa Fe de Antioquia a una capacitación en un resort en Cancún. Este suceso se suma a la polémica que despertó el viaje a Dubái-Turquía de los corporados de Sabaneta el mes pasado. La capacitación para los concejales fue en Cancún para tratar el plan de desarrollo del municipio. Al viaje fueron 11 de los 13 corporados. Yo no fui a la ciudad de Cancún, fue el único comercial que no fui. Yo fui concejal porque quedé segundo en la elección a la Alcaldía Popular de Santa Fe de Antioquia. Elegí ser concejal porque tengo un compromiso y una lealtad con más de 3.000 personas que vieron su voto y por eso tomé la decisión de no ir. El concejal afirma que la comunidad cuestiona esta capacitación, pero él desde su posición de corporado respeta las decisiones de sus compañeros. Esto es un tema complicado, es un tema que la comunidad misma indica el desagravio que tiene hoy en día de que concejales se fueron a pasear. Cuando hay una realidad fiscal del municipio no correcta, como lo manifiesta el alcalde actual, donde él también fue a esa ciudad con los concejales, con permiso no sé de quién se habrá ido. Allá estuvo con ellos. Es un tema que yo respeto mucho a mis compañeros que fueron a esta capacitación, pero yo sí tomé la decisión de no ir. La capacitación tenía otros temas como la responsabilidad de los concejales como servidores públicos, la gestión de los proyectos y la financiación para el plan de desarrollo del municipio en cooperación internacional. Roa, premia a las familias paisas, reúne empaques que sumen 10 kilos, llévalos a los sermentregas autorizados y participa en el sorteo. Aplican términos y condiciones. Autoriza Lotería de Medellín.